Oye hijo, mande mamá, ¿puedes ir a la tienda? Es que necesito... ¡No! ¿Por qué? Yo no quiero ir a la tienda, porque ya fui la otra vez Manda a mi hermana la fea, yo estoy viendo la tele Pues entonces, a ver quién te prepara de tragar Porque yo ya no voy a cocinar Quiero que sepas que solo le voy a preparar una rica comida a tu hermana ¡Está bien!